hei muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a the binding of isaac creeper y bueno chicos porque decido traer esto para el día de hoy es que vamos a hacer una runcita con el señor isaac porque o con el isaac es lo mismo por la sencilla razón de que próxima próximamente hoy iba a traer control en al canal pero como voy a ya está quedado aquí y bien pero como quiero hacer algunos cambios a la serie porque no me está gustando telepina mira qué bien mira qué bien un favor me hicieron la manopla en serio la manopla es lo de los lágrimas de dientes no 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 si si las lágrimas de dientes acto que son buenas pero necesitamos subir un poquito la suerte para que las demos muchos más a ver por acá que tenemos un poco más la verdad vamos a romper esto nada por aquí nada que merezca la pena todavía este barril no abre vamos a ver el boss que nos toca el señor de las moscas a esto hay que hacerle focus directamente a él y luego ya las moscas es lo de menos las moscas son lo de menos pero hay que hacerle focus a él porque si no la moscas va a seguir generando y eso es lo de menos las moscas mueren bastante rápido y se pueden esquivar bastante fácil esquívala es que a veces se pone tan difícil dispararle ahí 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 venga 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 ahí está ahora sí y vamos a recuperar toda la vida a ver y tenemos por ahí en serio velocidad y bueno no tenemos nada vamos a ver el corazón lo cogimos bien que a veces no que a veces no te deja como que cogerlo porque a veces se bugea un poquito pero la maldición de la oscuridad pues que mala maldición no para para estar haciéndolo en directo digo en directo jugando saben a lo que me refiero tenemos siete monedas ocho monedas no tenemos llave lo cual no me gusta para nada pero bueno tenemos por aquí esto vamos a por esto y mierda por qué me das loco ahí está rompemos esto por aquí vamos a salir de este piso lo más rápido posi mierda pero qué haces loco vamos a salir de este piso lo antes posible para quitarnos la maldición esta que para mí esta es la peor hay más todavía este chiquitín de aquí y si no me equivoco mira nos dieron medio corazoncito de vida que vamos a aprovechar y vamos a venir aquí bien muerto muerto también muerto dame más bombitas ninguna roca marcada por el momento y aquí es difícil saberlo porque casi no se ve nada tenemos disparo hacia arriba que debería ayudarnos lo que nos ayudaría un poco más sería conseguir una maldita llave uff venga 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 porfavor Yomo Yomo Vamos a regresar a buscar la vida Porque madre mía Bueno que dejé una vida pendiente Siempre me pasa lo mismo contra eso No sé por qué El problema es que no tengo llaves Para abrirla Así que o encontramos una llave Pues estamos muertísimos A ver, una llavecita por favor Venga, venga, dame una llave Yo sé que quiere darme una llave así que dámela Cuidado con los que disparan Venga, dame la llave No, bomba no Porque me da bomba, no quiero bomba Necesito Voy a poner una bomba aquí A ver si me cae una llave Ahí está Vamos a ir a la otra sala de acá Porque es que necesitamos la llave Y sin llave no podemos hacer nada Ya podemos conseguir Muy tarde para conseguir pacto Porque nos han dado la de Dios Pero bueno Vamos a romper esto No vamos a conseguir llave, en serio Por favor Un piso completo y no me han dado ni una llave Voy a tener que arriesgar Es que voy a perder el corazón Vamos a tirar una bomba más aquí Moneditas A ver aquí No Pues bueno Vamos a tener que pelear contra el malo Mal oso Porque no tenemos llave Que cosa más increíble Monstruo, 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 monstruo Uff, por lo menos Después que sea monstruo Los problemas están bastante solucionados Monstruo es un poco peligroso Pero Ya por lo menos Me sé manejar un poquito con él Y lo digo y me mete Ay, Yomo ¿Qué pasa? Cuidado 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 Ahí está Muerto, dame vida En serio me das Está bien El cinturón me da más velocidad de movimiento No tengo No Quiero ese objeto Vamos a dar una vuelta más A ver si encontramos Alguna manera de entrar Eso se entra con llave También Y no hay ninguna llave En serio No hay ninguna roca marcada En todo esto En serio Uff Es que mala suerte ¿No? Vamos a dar una más de aquí Podríamos también Aquí está la La escondida creo Una llave, una llave, una llave Ahí estamos Podríamos comprar un objeto Pero creo que Valdría más la pena venir aquí Sí Definitivo Ahora vamos Que nos las pelamos Ahora vamos súper rápido Y tenemos moneda suficiente Para en el próximo piso Entrar al Al pacto Así Tenemos un poquito de suerte Y lo logramos hacer En este piso Ah Por fin Qué Qué felicidad me da Ahí está No, 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 no Muere Muere, muere, muere Nos hace falta un poquito de daño Eso sí Un poquito de daño No nos vendría nada mal Principalmente para Porque estamos en el daño base Y como que no, ¿verdad? Si conseguimos muchas bombas Como lo hicimos Oye Gracias Por favor Muere un poco Si conseguimos muchas bombas Podemos usarla para romper Los hongos estos Que puede que esté El de la vida hacia arriba Que es muy bueno Cuidado Ahí está Cuidado ahí Y esto es un Trinque La calavera Maldita Creo que esto No debí poderlo Pero bueno No puedo estar pendiente De los dos lados Ahí está Perdí la mitad Del corazón Que tenía Pero bueno Venga 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 Para allá Para allá Fuera 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 Quieto No Bombas No Me den más bombas Por favor Ok Por acá tenemos Más de lo mismo No Serio Que manía Vamos a romper esto Vamos a ver si tenemos suerte Y vale la pena Este es el trinque Que van más rápido Los proyectiles Ni idea Por lo menos aquí tenemos La llave que necesitamos Para abrir esto Así que vamos a romper aquí Cuidado Que nos puede tocar Problemas serios Uy cuidado Que eso no era Para acá El sostén De mamá No me acuerdo Que servía eso Daño Velocidad No sé No sé Para qué sirve O al menos No lo recuerdo Ahora mismo No sé Si es que mata A los enemigos O les da miedo No recuerdo Mierda Aquí voy a morir Ya lo sé yo Que aquí muero Ok Hay que pelear aquí Entonces Cuidado Aquí muero Por qué me mata Todo lo que existe En este planeta Por favor Qué malo soy Señor Qué malo soy Bueno chicos Esto es una partida corta Solamente quería decirles Que no iba a subir Iba a subir un torno Pero estoy preparando Algunos cambios Para la serie Ya lo verán Ya lo verán Ya sé que les va a gustar Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les ha gustado Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!